amigos después de como 50 producciones que nos hemos aventado en las últimas semanas la detector X se hace presente con un hermoso carlos tercero de 1.374 bien que enterito esta, esta bien bonita esta moneda amigos ya salió la platita fue el detector amigos de youtube estamos aquí amigos en la zona de las nopaleras esperamos que hemos regresado después de pues ya nos dimos un buen tiempo de descanso no sé por qué estoy grabando así si tengo que grabar así se burló de mí muy discretamente pues al día de hoy hemos regresado a la zona que nos corresponde viene la detector X viene Julio Detector X y viene Oster Detector X y yo Pirata Detector X vamos a ver qué sale amigos esta es una bomba búsqueda de tesoro mi nombre es Roberto Pérez Aguilar alias El Pirata y vamos a pegarle más chino mira amigos esta es la primer pieza que encuentro que es como medio conocida un pedazo de armónica pero lo veo medio raro lo noto medio raro como medio reciente no sé los pedazos de armónica que yo he encontrado son más cortitos como por aquí así y largos mira este está medio raro pero esto está medio raro no sé si sea reciente o si sea un poco antiguo como quiera pues es un pedazo de armónica mejor miren aquí entre toda la terracería aquí hay un 10 miren vamos a ver qué es vamos a ver qué puede hacer le cambié talache a Vlad por eso vendré otro talache está por aquí es un anillo amigos es un anillo amigos es un anillito como el que sacó Foster ah no no es como el que sacó Foster parecía no estos anillos traen una una escritura ahí miren muy interesante a fuerzas amigos un anillito no alcanzo a ver qué dice pero si es anillo es más o menos como de 1800 finales de 1800 un anillo doblado perfecto muy bien muy bien bueno amigos estos son los pedazos de armónica que son los que yo conozco miren si se dan cuenta es más cortito es el mismo o sea trae los orificios los pernitos aquí en las aberturas pero es más delgados miren les voy a enseñar miren les voy a enseñar el otro para que vean la diferencia miren y es que la razón por la que estamos encontrando piezas tan antiguas amigos es muy obvia miren nada más la cantidad de tepacate que hay en toda esta zona miren incluso hay mucha 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 obsidiana le estamos pegando a terrenos de este calibre de antiguos porque como estamos buscando la moneda más antigua de México nos tenemos que ir a los lugares pues más antiguos por ende porque como estamos buscando la moneda más antigua de México pues tenemos que buscar los lugares más antiguos verdad y pues nada ve nada más cuánto cuánto tepacate hay aquí y esto nada más es al lado de este de este monticulito todo esto es zona de tepacate tepacatrial interesante ¿puedo ser detectado? sí diga es como un dios griego sí escuchen amigos igual que la otra ¿no? o sea más o menos como el mismo tono como como monedero un tono monedero vamos a ver luego luego botó luego luego botó amigos escuchaba por arribita luego luego botó por aquí la vi aquí está miren aquí está un centavo mil ochocientos ochenta y siete muy enterito está muy enterito amigos bueno ya de este lado ya no tanto este lado tiene como ya mucha tierra vamos a ver si sí miren está bonito también de este lado tiene aquí su águila miren muy bonita su águila un centavo mil ochocientos ochenta y siete perfecto centavo bien amigos aquí saqué esto escuchan el tono parecería como una balita pero no esta me deglobí miren miren nada más es como un como un cascabelito antiguo o más bien es un cascabelito antiguo nada más que doblado miren es un cascabel en esta zona que vine a encontrar aquí hay mucho 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 de parca toda esta parte de aquí toda esta parte de aquí hay mucho de parca ahorita le voy a pegar aquí ya salió un cascabelito miren ya salió la primer pieza amigos si es un cascabel eh es un cascabelito antiguo aquí tiene su agarradera miren muy bien amigos ya salió la primer pieza perfectísimo hacia no ha salido mucho en el lugar en el lugar amigos pero miren la sorpresa que me vino a dar yo sacando cascabelitos y sacando cascabelitos a nivel profesional miren nada más que hermosura es una chulada de pieza esto amigos esto si ya va es más antiguo todavía que las macucas amigos más antiguas que las monedas que venimos a buscar esto la verdad ignoro pero yo creo que más de 500 años fácil si tiene una chulada amigos un cascabel prehispánico no sé si es que no no tengo tanta información de ellos pero supongo que estos los se los colgaban en sus como tipo adorno y al ser varios pongan ustedes unos 5 o 6 como que campaneaban o sea el choque entre ellos sonaba sonaba como campanitas pues y por dentro tenía una piedrita o o algún no sé no sé que le hayan puesto adentro tal vez una piedra ellos utilizaban mucho los caracoles amigos ellos utilizaban todo lo que la naturaleza les daba los ocupaban para adornos y todo eso pero son piezas muy muy bonitas hay anillos prehispánicos hay muchas piezas de cobre de oro y de plata prehispánicos muy bonito muy bonito fue este el detector gracias aquí tiene el señor el encontrador de cascabetes aquí hay un tono que se me hace se me hace un poco extraño a ver vamos a ver que es va no perdemos nada con investigar espérenme es esto miren un clavitititititito no puede ser me cansé pero bárbaro miren amigos me llamó la atención esta pieza miren tiene como unas alas ya vieron lo que se me hizo unas alas miren esto lo que hacían antes era que adornaban sus piezas muy muy pues muy muy delicadamente se tenía mucha imaginación para adornar sus piezas estoy casi seguro que esto probablemente tenía un águila el águila para ellos era un dios era algo algo sagrado entonces miren nada más este lado es rojo este lado tenía dibujos esta es una parte de vasija puede ser una vasija una olla a lo mejor iba así muy hermosa la pieza muy bien amigos después de como 50 producciones que nos hemos aventado en las últimas semanas la detector se hace presente con un hermoso carolos tercero de 1774 ven que enterito está el canto el canto el canto de las sirenas ah si amigos miren su cantito bien bonito si está bien bonita esta moneda amigos ya salió la platita ya salió eso es lo bueno porque ya nos estábamos espantando Foster y yo de que no le podíamos pegar esta zona pero apenas vamos llegando ya saqué yo el cascabelito y Vlad Detector ya se hizo presente con esta hermosura felicidades carnal bien bien gracias es esa reya de la plata bien bien chido puse el atrastador atrastador McLean ando con calma amigos porque ahorita Vlad vio por ahí una serpiente de cascabel entonces lo alcanzó a ver de pura de pura suerte pero es peligroso amigos o sea si es peligroso andar en estas zonas no es como tan tan light como andar en un sembradío porque en el sembradío ves todo parejo y por lo regular en un sembradío por lo mismo de que remueven la tierra no se ven las o sea no se ocultan ahí las serpientes pero aquí como es tierra virgen o sea es una nopalera pues aquí si se presta para que se esconden aquí las las goviras entonces pues ando ando ahí con un ojo al detector y el otro al piso para que no vaya a ser que me aviente una mordida o un piquete o algo poco a poquito poco a poquito host el detector amigos se están luciendo esta tarde encontró este bello anillo con un busto miren estos anillos ya hemos encontrado tienen un busto ahí están están especiales amigos probablemente a ver si salió esto pueden salir monedas de de resplandor ¿verdad? no sé este tipo de cosas también fervines de repente pero todos los lugares donde hemos encontrado este tipo de anillos salen cositas ya un poquito más antiguas como quiera ya también las detectores ya llevan su moneda de plata pero pues es un buen hallazgo y es un buen indicio poco a poco ya se quiere hacer tarde pero ya empezaron a salir las piezas miren amigos escuchen este tono ahí está suena muy bonito ¿no? vamos a ver qué será vamos a ver qué será ahí déjenme ver más o menos una por aquí es el primer tono que agarro que sí sí vale la pena o sea que sí ya nos habla de que pues sí puede ser algo bueno ay monedita amigos monedita por fin hijala está perforada está perforada amigos pero si es monedita ¿o no? no no es monedita ¿saben qué era? no, no sé no sé amigos no sé parece como un pernito como un había clavos de este tamaño que en esta parte donde tiene los hoyos tenían como la agarradera o lo que clavaba la punta pues pero también se me asemeja mucho a una moneda de cinco centavos o de un cuarto de real más bien no lo sé amigos ah es una moneda de un cuarto de real amigos sí es un cuarto de real nada más que está perforado ¿saben qué? que le hicieron botón es un cuarto de real hecho botón sí es un cuarto de real hecho botón amigos muy bien pues ya salió la monedita a pegarle un cuarto de real 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 viene aquí con mi carnal se le voy a regalar a mi novia ¿le vas a regalar a tu novia? sí porque donde viene tú es ¿un perrito? sí 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 es esto ¿quién sabe de qué se irá? mira mira esto es bien bonito es una macorna es una macornilla ¿quién sabe de qué época será? o de qué pero sí pues sí es una macornilla sí, pues sí está bonito ¿y tú? a ver aquí ¿ves que te dices aquí? ¿aquí? ¿chocura? ¿por las vidras? no, esto no no es ficha ¿eh? ¿qué es? es por disparo ¿qué es? ¿crees? sí yo digo que es por disparo o puede que sí sea ficha doblada yo digo que es una ficha doblada sí puede ser está interesante esta, Julio yo digo Julio Antonio Julio yo lo estoy pillando ahorita de 1947 interesante vamos a pegarle vamos a pegarle puede que salga más ¿y el black? quien sabe aquí hay un tono medio raro escúchenlo amigos como que medio salta medio quiere pero como que a la vez dice no, mejor no quiero no, mejor no quiero no, mejor no a ver qué es ya salió está por aquí no estaba prendido no estaba prendido no lo veo no lo veo amigos ¿ustedes lo ven? ay se lo chupó la bruja se lo chupó la bruja ah canijo espérenme amigos ah ya vi que es amigos es un alambre es un alambre aquí está miren es un alambre ni hablar es un alambre pues ya nos vamos amigos hemos finalizado la detección si salieron varias cositas nos vamos contentos poster detector sacó un su botoncito muy bonito black detector que también sacó la platita él fue el que sacó el día de hoy la cara por el equipo muchas gracias sacaste la cara por la banda carnal ahí está para el mundo y acá este carnal pues sacó su ficha de Yu-Gi-Oh digo de Naruto y pues yo amigos pues me gustó verlos detectar a ellos y ver cómo sacaban cascabeles y todo yo saqué cositas estuvo bueno fue un buen día entonces pues aquí finalizamos esa fue la zona en la que detectamos mi nombre es Pirata God Hunter cuídense mucho nos vemos en futuras detenciones y hasta la próxima adiós chau chau